¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que como siempre estén muy bien el día de hoy banda. Desgraciadamente hoy martes borraron la reacción de lo que viene haciendo el canal. El famoso copy vuelve a atacar, sin embargo pude rescatar algunos de los mensajes que ustedes fueron dejando. Los voy a responder más o menos ahorita en lo que intento hablar de este mame. Primero, episodio número 108. ¿Qué le podemos decir? Así como dice nuestro amigo PMCardio99, el capítulo más sad 10 de 10. Pokémon se la sacó con este capítulo, por supuesto que se la sacó. Fue un capítulo muy bueno, obviamente el mame de la banda por Twitter, por Facebook y si las teorías que si el papá de Satoshi está vivo entonces ¿por qué no? Si el papá de Satoshi puede estar vivo o muerto, ya que como no lo vio en el capítulo nos dicen que si la persona está buscando a ese ser que ya se fue y se encuentra en ese punto en la nieve de Tampufini, lo va a ver. Si no está buscando nada, obviamente no va a haber nada, como lo que pasó. Ese es el mame, ¿no? ¿Ese es el mame? ¿Estará vivo o no? Pero no sabemos, el simple hecho es que en el capítulo nos mencionan que si lo buscas lo encuentras, en este caso el prota no estaba buscando nada, por lo tanto por eso no vio absolutamente nada. Pero en fin, como les digo, 108, no sé si vaya a ser un review como los que estoy más o menos haciendo cada episodio. Pero cuesta un poco de trabajo en este capítulo porque lo que más me llama y lo que más me acuerdo ahorita es todo el capítulo de Malou, o sea, lo que le pasó a Malou y todo lo que vivimos me fascinó. Aquí otro vato me dice John Alex Cortés, Cortés hermoso, yo igual lloré, por supuesto. Es un capítulo, yo desde hace mucho tiempo soy una persona que si tengo que llorar lloro, si tengo que reír río y si tengo que estar imputado me imputo, no hay falla. El capítulo y muchos animes me han sacado un chingamadral de lágrimas y este no era la excepción, este no era la excepción, estuvo perfecto. Nuestro queridísimo Karim95, buen capítulo, muy emotivo, por supuesto, fue demasiado, demasiado perfecto. Bueno, primero de Etieu, vato Etieu, no sé si se diga así, pero este vatito nos pone comentario antes de que lo borren, por supuesto, ya lo borraron, ya diciendo que el padre de los hermanos está vivo, da para trama más adelante. O sea, por supuesto que deja la puerta abierta para que, yo sinceramente, si tienen que hacer este mame de tener que ir a Kalos con Kalos nos acanto, con Lili, por lo de la mamá que lo llevará a buscar una cura para lo que le hubiera pasado a los hermanos en los juegos. Pues creo yo que si tienen que repetir ese mame obligatoriamente para extender todo esto, para que llegue a la fecha de salida de la octava generación, creo que sí lo podrán utilizar al final para poder hacer este viaje recorrido en cuestión entre protas y todo lo que tengan que hacer. Pero yo sinceramente sí lo veo como futuro. Esperanza DN, ¿de dónde has visto tú el capítulo? ¿En qué página? La verdad, siempre se los he dicho, Extraordinario No Fan Sub es una página que hacen ya pocos animes, pero cada anime que subtitulan le echan muchas ganas. Realmente me encanta su subtitulaje, no sé por qué, a lo mejor nada más es por los colores, pero me encantan, me gusta muchísimo cómo hacen su trabajo. Desgraciadamente ya no se llaman Extraordinario No Fan Sub, se llaman Porygon Sub. Aquí abajo les voy a dejar el link de la página de Facebook para que los puedan seguir a ellos, para que puedan conocer su chamba. Realmente es muy bonito, desgraciadamente así como a mí me pega el copy también a las páginas, ya saben este mame de anime YouTube y todo esto que pasó con el copy, pues también yo me imagino que ya les pegó a ellos. O por intentar cuidar su página cambiaron de nombre, aquí abajo en la descripción se los dejo. Realmente me encanta el trabajo que hacen estos batitos de doblado, bueno de subtitulaje. Tanto Carla R como Kumo y Totsu. Muchas gracias por la suscripción, qué bueno que les gustó. Desgraciadamente no pude hacer más reacciones, el canal era completamente de reacción. Los que sean más viejos lo sabrán, desgraciadamente el copy estuvo muy cabrón, hace 4 o 5 meses eran 10 copies, un strike, 10 copies, un strike. Ahí me metieron miedo, yo dije no hay pedo, si lo borran que lo borran, pero realmente no pude dejar perder el canal así porque sí, porque sí se sentía feo de mi parte. Desgraciadamente tuve que borrar los videos, todas las reacciones las tengo guardadas, desgraciadamente tuve que borrar todas las reacciones que había en el canal. Y sinceramente eso me dio un bajón impresionante para seguir haciendo los videos. Pero fue un momento de reflexión bonito porque entendí que esto más que hacerle un mame, porque lo empecé a hacer el canal, ahora quiero hacer algo un poquito más. Desgraciadamente todavía no lo puedo hacer, pero sé que tarde o temprano voy a intentar hacer algo más en el canal. Así que nada banda, tanto a usted, señorita Carla R. y al vato Kumo Hitotsu, pues no, desgraciadamente esta va a ser la penúltima reacción. Porque no quiero decir que hay un capítulo que dices, verga necesito reacción de esto, pero bueno, desgraciadamente el copy siempre va a ser nuestro mal necesario. Pero nada banda, yo creo que eso es por parte de, o sea, le quería dar mucho las gracias a todos ustedes porque las reacciones son lo que más jaló. Pero la reacción de esta, del episodio número 108 generó unas visitas bastante importantes, me encantó, me dieron ganas de seguir haciendo reacciones, pero como les digo, es imposible. Es imposible porque dejarlo dos, tres días para que luego te lo bajen o te metan strike, es como que desanima un poco. Pero bueno banda, y ya para los que se quedaron hasta este punto, les voy a compartir una información que se ha estado dando desde hace unas cuantas, vamos a ponerle un día. Que los rumores de el nuevo juego para Pokémon están ya a la orden del día, estamos en este año donde los rumores y mames van a surgir y surgir. Ya surgió el primero con Corona y Cetro. Yo les voy a sacar un video muchísimo después de este con respecto a mi idea que les había dado hace tiempo sobre un Pokémon Rey, un Pokémon Queen y un Pokémon King. Fue un video donde muchos me dijeron, estás bien pendejo, pero ojalá que lo hicieran. Pero en la neta, fue en las épocas donde estaba peor y me esforzaba más por hacer los videos. Y creo que si lo pudiera recuperar ese video, porque ese video tuvo strike, se los volvería a poner para que entendieran todo el mame que me aventé. Fueron 15 minutos de video explicándoles un puñetero juego de Pokémon que a mi no es que no me guste. Nunca me han llamado la atención, hasta apenas los juegos de Pokémon, pero me aventé un mame de historia para que nuestro prota con nuestra innombrable pudieran regresar. Y pudieran tener la culminación que para mi tendría que ser en Sol y Luna. Que tuvo que ser en XYZ, pero que posiblemente y ojalá la podamos ver en la siguiente generación. Mames del canal, si eres nuevo no lo vas a entender y si eres viejo y no lo entiendes, pues ya ni modo. Pero en fin, lo que les venía comentando, Pokémon para Nintendo Switch RPG 2019 puede venir el título en el próximo mes, entre finales de febrero y principios de marzo. ¿Por qué? Porque tanto Pokémon Let's Go como Pokémon Sol y Luna y algunos otros juegos que han salido, se han anunciado nueve meses antes de su fecha de lanzamiento. Quiero decir que en el primer trimestre del año, en función de su lanzamiento, pues empiezan a dar a conocer pequeños detalles. En este caso, podríamos estar observando su nombre a partir de, como les digo, la última semana de febrero y principios de marzo. Yo no sé, ahí les dejo el detalle. Pokémon Let's Go se anunció, creo que sin mal recuerdo, en marzo, a mediados de marzo, el primer tráiler tuvimos a mediados de marzo. No sé, el chiste es que posiblemente en este próximo mes, en este que va corriendo que es febrero y el próximo que es marzo, tengamos ya la primer vista de lo que vendría siendo la nueva generación de Pokémon en videojuegos. Y ojalá pudiéramos estar intentando ver cuál va a ser la trama de la octava generación Pokémon, obviamente para los animes, para el anime de esta bonita franquicia, que por lo menos en este canal es lo que siempre va a tener prioridad. Pero nada, banda, yo los dejo. Como siempre, comentarios y opiniones se agradecen muchísimo a todos los que se suscribieron, a todos los que dejaron su comentario. Muchísimas gracias, espero que siempre puedan comentar su opinión. Siempre me ha dado un chingo. Lo que más me gusta es ver sus comentarios. Oye, me encantan los comentarios, bueno, así que nada, muchas gracias por todo. Adiós.